¡Gol! Con esa recuperación de Isco, poniéndole punto y final a la jugada del cuadro blanco, marca el Madrid, marca el tercero, marca Karim Benzema en el Bernabéu, en el Clásico, en Gol Televisión, Real Madrid 3, el tercero de Benzema, FC Barcelona 1. Hay un error evidente entre Iniesta y Mascherano, pero luego todo lo que hace el Madrid es sensacional, o sea, lo que hace en el inicio de la jugada Benzema, James, están todos muy bien, están todos muy bien y el ex del Olympique de Lyon la cruza ahí lo máximo que puede, porque apura una barbaridad con ese golpeo para alejarla muchísimo de Bravo, tocan el post.